¿Qué llamas, Aurora? ¿Cómo me llamas tú a mí? Te llama Amo, ¿vale? Solo ella me puede llamar Amo Ahí está mi Teddy Teddy, ven Ven aquí Gordy, Gordy, ven Ay, mi bebé Llevo ya varias horas despierta Pero se me ha olvidado totalmente empezar el vlog Me he despertado a las 10 y media de la mañana ¿What? Pero es que ayer me acosté súper tarde Y aquí es que se duerme súper bien Solo escuchas pajaritos Hay oscuridad profunda, no como en Londres Total Que nada, que estoy trabajando Desde que me he despertado estoy trabajando Aquí, subiendo vlogs Porque os lo debo, porque he tenido muchos problemas técnicos Y, uy, he tenido muchos problemas técnicos Internet en esta casa va lento Ayer intenté subir vlog Pero se quedó pillado Y, en fin, así que estoy aquí dándolo todo Por vosotros, porque os lo debo Y porque no puedo ir tan atrasada Que me caigo fatal por eso Y nada, que eso Que aquí estoy Que supongo que el día de hoy va a ser un poco Aburrido En lo que viene siendo a grabar Porque lo que voy a hacer hoy todo el día Porque lo que voy a hacer hoy todo el día Va a ser editar, editar, editar Subir, editar Subir, editar Subir Todo lo que internet Me permita Y está un poco en un lado Así que no sé si voy a poder tomar el sol Espero que sí Porque quiero tomar el sol Media horita otra vez Y mañana Nos vamos a Tarifa Os voy a enseñar lo que está cocinando mi padre para hoy Que es muy típico de Semana Santa Que se llama ¿Qué? Sí, la Semana Santa La Semana Santa Pero se llama Previo a Semana Santa Se llama potaje de cuarensa Os voy a enseñar lo que es Mirad que buena pinta tiene Alcachofas Y aquí están las acerjas Garbazos con alcachofas Y ahora le va a poner acelgas Y esto está Y cuando yo era pequeña Yo esto no me lo comía Ni aunque me comprasen 10 Barbies Bueno, a que yo no comía garbanzos de pequeña No, nunca Nunca Pero no me gustaban Y en verdad yo creo que no me gustaban Por culpa del colegio Del comedor del colegio Que era nervioso Pero cuando era bebé Las patatas mezcladas encantaban Y de mollona Patatas con carne Eso me lo comía de pequeña un montón Y eso me parece un horror ¿Desde cuándo? ¿Desde que tenía cuánto? 12, 11 Por ahí no había maneras Ahora obviamente no Porque no como carne Es que viene aquí Me molesta Yo estoy editando Viene aquí Me tira esto Empieza a llamar la atención En plan quiero jugar Quiero jugar Y luego no me lo da Este es su juego Tirar A ver quién tiene más fuerza Teddy tú ganas Teddy has ganado Has ganado tú Ya estoy aquí otra vez En mi nueva oficina Ordenador No se me ve de nada ¿No? Ordenador aquí abajo Para seguir editando Y mientras Tomo el sol Bueno Bueno vamos a comer ya Como veis Estoy súper lista Para mañana Esto es lo que vamos a comer hoy Creo que me he quemado la orija No sé Pero me arde Ya hemos comido Y me he salido Otra vez A tomar el sol Un poquito Porque antes No he estado mucho Me voy a poner ahora 15 minutos 20 o media hora No sé Pero no más de media hora Porque tengo mucho que hacer Y ahora solo quiero tomar el sol Durante un ratito Relajarme un poco Sin el ordenador Que además Acabo de estar Ojeando ya Los billetes Para decidir El día Que me mudo A Londres Me he puesto hasta nerviosa Mirándolos He reservado O sea no he reservado Hay una opción Que puedes como Como congelar el precio Y he visto Un vuelo Que me encaja muy bien Pero todavía No tengo decidido 100% El día exacto Que me voy Si más o menos La semana Pero no el día Pero he congelado Ese billete Me lo congelan Durante dos días Y Y ya Pues ya os contaré A ver si es ese o no Estoy muy nerviosa Y He estado toda la tarde Terminando De editar El vídeo del domingo Y ahora me voy a duchar Me voy a quitar La camiseta Del tumbao Que ya es hora Me voy a cambiar Me voy a poner decente Y nos vamos Al centro Otra vez Ya acabo de duchar Todavía no me he maquillado Pero me he vestido Y estoy haciendo La maleta para mañana Para tarifa Porque nos vamos Pronto por la mañana O esa es la idea Esperemos que sea así Y así lo dejo Todo preparado Ya vamos de camino Otra vez Mi padre y yo Nos he enseñado el look Se me ha olvidado Nos he enseñado La verdad que sí La verdad que sí Son las 2 de la mañana Llegué a casa A la 1 de la madrugada Del centro Y me desmaquillé Me puse mis cremas Y todo eso Y ahora Bueno y después de todo eso Me puse a terminar De subir Programar Dejar listo Un vlog Para el domingo Y a terminar De editar El vídeo del canal Principal del domingo Que espero que os guste Un montón Que es la rutina De ejercicio con Marta Del canal To be fit Que os dejaré abajo El link en la cajita de info Ahora estoy con mi madre Que me está ayudando A hacer unas fotos De producto Para el vlog Que lo tengo que publicar Mañana Y tengo que dejarlo Todo, 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 todo Listo para poder irme El fin de Y desconectar En Tarifa Buenas noches Buenas noches Buenas noches Mi amor Y otra vez Me dan las 3 de la mañana Me voy ya a la cama Y mañana Madrugo Para ir a Tarifa Me voy a hacer La trenza Y a dormir Que estoy agotada Encima queremos salir Mañana por la noche Mira, bueno Voy a parar de rayarme Y me voy a dormir Ya a ver si descaso Un poquito Pero tengo que madrugar Más de la cuenta Porque tengo que terminar De dejar programadas Las cosas Vaya palizón Buenos días churris Es... ¿Qué día es? Viernes 14 Viernes 14 de abril Os doy los buenos días Desde el coche Porque ya voy de camino A casa de Aurora Donde hemos quedado Para salir Para Tarifa Ha sido una mañana Un poco de locos Porque me he despertado Con un susto De avalancha En la madruga De Sevilla Que estaban Aurora allí Y gente que conocía Y me ha asustado Y... Pero bueno No ha pasado nada grave Y luego tenía que hacer Cosas de trabajo Dejar programado Todo lo de los vídeos Del domingo Post del vlog Terminar todo lo que estaba Haciendo ayer por la noche Dejarlo todo bien cerrado Y... Hacerme la comida Para Tarifa Para hoy Y... Porque vamos directamente A la playa Y... Y nada Y vestirme y todo esto Y cerrar la maneta Y ya Así que lo he hecho todo Como un poco A la velocidad de la luz Y ya vamos a decir Los buenos días Es aquí Y... Vamos para Tarifa ¡Vamos en el conche! ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos vamos a Tarifa! Lleve de pegatina Parola de serpentina Marinero de los mare Con la ola de cartulina Una vez que entro en Tarifa Pongo mi canción favorita En el mundo mundial Pero eso es Tollent Dance Hola mi amor Te he echado de menos Ya estamos aquí Ya estamos en casa Soy muy feliz aquí Estoy muy feliz Ya hemos visto a todos nuestros amigos Los hemos saludado Ha sido un reencuentro Súper bonito Se me ha iluminado la cara De felicidad Ana ya está en modo cena Aurora también Yo también En el pub Primer mojito de la temporada Aurora todavía no ha empezado ¡Auro! Todavía no Ahora ¿Qué pasa? Primer mojito de la temporada Está rico Es mío Es mío Es mío Cuando las ¿Has mezclado? No lo sé Pero está rico Y esto ya ha salido el sol Ya se ha animado la cosa Ya hemos llegado a nuestro Airbnb Nos hemos ido pronto del tumbao Para coger las llaves Porque la chica tenía que irse Y os lo voy a enseñar Salido Mira que cocina más mona Comedor Salón El culo de Ana Terraza ¡Vámonos! A la cepa Que estamos ¿Qué tal? Y os voy a enseñar La chaqueta de Aurora Que es la que yo quería El año pasado Y me quedé sin ella Pull and bear people Bueno, en fin Yo quiero ver ese vlog más Si nos tienes que Hay vlog Que no es vlog más Ana llama A estos vídeos Vlog más Pero es vlog más Vlog summer Vlogs Vlogs Bueno, en fin Que vamos a Guayquiqui La vi solita Y me lanza Aurora, háblanos de Guayquiqui ¿Por qué te gusta? Porque pongo unos daiquiris Que eso os va la olla Totalmente recomendable Puesta de sol Frutos secos Así que Frutos secos te ha dado hoy, eh Total que hoy vamos a No, no sé comer los frutos secos Hoy quiere frutos secos A mí me encanta una bebida Y frutos secos Porque te da más sed Y bebas más Hoy vamos al Guayquiqui Mañana nos quedamos en el tumbao Y el domingo Mirad que pinta Que pintaza Aurora haciendo foto Pizza vegana Pizza vegana En serio Chocolate vegano El helado vegano de fresa Y bizcocho vegano de stevia Nos hemos puesto ¿Cómo? Como los habitales Cubas 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 Y ahora ¿Y ahora dónde vamos? ¿Y ahora dónde vamos? A la teetería A grabarnos el Puerto de India Bueno, ya nos vamos Ya estamos listas Auro, amo 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 Dile cómo me llamas Aurora, cómo me llamas tú a mí Te llama Amo ¿Vale? Solo ella me puede llamar amo A nadie más se lo permito All limit A no Uy no Solo Aquí Únicamente aquí A no, amo 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 Auro Estamos en la otra A ver Así La cama más Bueno Aurora y yo hemos decidido Que Que dormimos las dos Aquí acurrucadas La cama sigue Así Pero no sabemos Cómo se abre Con lo cual Así acurrucada Nos damos calor Un mutuo a veces Aurora cree que el sofá Y el congelador Son lo mismo Sí A ver Venga A ver igual Tú Me da Así no se graba Buenas noches Churris Me voy a dormir ya Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches